Muy buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos. Antes de empezar queremos recordarles que hoy es un día especial ya que estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y aprovechamos para agradecer a todos ustedes por seguir apoyando y brindando al Museo Ixchel todo su apoyo, ya que tenemos como misión coleccionar, documentar, estudiar y conservar la tradición textil maya de Guatemala. Hoy tenemos la conferencia con Martín Fernández Ordóñez. Martín Fernández nació en la Ciudad de Guatemala en 1976, graduado y profesorado de Historia del Arte en la Universidad Francisco Marroquín, con estudios complementarios en la Academia de Bellas Artes de Urbino, Italia y la Universidad Libre de Berlín. También tiene una maestría en Museología y Conservación Preventiva por parte del Instituto para el Arte y Restauración Palazzo Spinelli de Florencia, Italia. Es catedrático universitario desde 2006, ha trabajado en distintos proyectos relacionados con museología, museografía y curaduría en varias instituciones de Guatemala y del extranjero. Durante varios años fue coordinador del área de Historia del Arte del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente se desempeña como curador de Casa Pópeno de la Universidad Francisco Marroquín en el antiguo Guatemala. Con este preámbulo damos la bienvenida a Martín Fernández Ordóñez para que diserte la conferencia. Bienvenido Martín. Gracias Pedro. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, ante todo celebrando el Día Internacional de los Museos. Buenos días a todos. Bueno, pues ya hemos quedado en el lado la idea de museo y la función de un museo durante el siglo XX, que nos va a ayudar a aterrizar a esta nueva idea de las exposiciones temporales que se enfocan en un tema o en un área muy específico, muy particular de las colecciones de los museos. y al final pues vamos a voy a extender un poco más hablando sobre la sala Carmen de Petersen que fue un proyecto, un ejercicio muy interesante que hicimos el año pasado en el museo y les voy a dar algunos otros ejemplos de algunas exposiciones temporales que estamos haciendo aquí en Casa Popeno que también es un poquito esa idea de partir de una gran colección de objetos y escoger pequeñas colecciones dentro de esa misma gran colección para permitir una mayor atención y un mayor enfoque en temas específicos entonces para iniciar podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor bueno me gusta empezar con esa frase que dice un museo no es un edificio, un museo es un ideal sin paredes y creo que es dice mucho digamos de lo que de lo que realmente se trata un museo en general cuando hablamos de un museo pensamos en un lugar específico pensamos en un edificio pensamos en la colección sin embargo esta idea detrás de que un museo es un ideal sin paredes hace referencia a que el museo no se queda realmente no se queda ni se debería quedar en el edificio sino que se trata del aprendizaje se trata de todo lo que el visitante se lleva desde el museo hacia la vida entonces estamos hablando de de una idea de museo como algo vivo como algo dinámico que es algo que vamos a ir viendo un poquito en el desarrollo de la conferencia de cómo ha ido variando esta la idea o la forma de conseguir un museo siguiente por favor bueno lo lo que yo siempre considero que es importante recordar es que la parte fundamental de los museos son las colecciones verdad las colecciones son la base la plataforma el inicio de un museo y por lo tanto los coleccionistas son también parte muy muy importante de los museos y de la historia de los mismos que a veces nos olvidamos verdad vemos solamente ya los objetos puestos sabemos que parten de algunas donaciones sin embargo a mí me gusta siempre pues como historiador del arte también me me gusta mucho estudiar la parte detrás del museo la parte detrás de los objetos y el coleccionismo es una parte fascinante de la historia del arte pero también de la museología y en este texto que dice las colecciones de los museos muchas veces empiezan a partir de la colección de un individuo la colección que hace un individuo este individuo crea una institución para cuidar proteger y exhibir la colección para la posteridad el cuidado y propiedad de la colección pasa de la mano del coleccionista a la institución pero no solamente se traslada la colección a la institución sino también la visión del individuo desde esta visión se genera una misión para la nueva institución lo que quiere decir es que muchas veces con el tema del coleccionismo es bien importante recordar que los museos como decía al inicio se conforman a partir de una colección o de varias colecciones y ese va a ser un poco digamos el origen de la historia de los museos vamos a hablar un poquito de eso dentro de un par de diapositivas de cómo estas donaciones que generalmente se dieron en Europa en el siglo XVIII en el marco del iluminismo van a conformar estas colecciones pero no es un tema de solamente escoger y posicionar las colecciones dentro de un espacio sino también son acciones que van acompañadas de una intención ¿verdad? el por qué se está donando qué grupo de objetos se hace una una elección ¿verdad? de objetos que conforman una colección y esto es bien importante considero yo recordar porque los museos pues realmente la la colección y la intención del coleccionista que acompaña esta donación o este usufructo y como el caso que vamos a ver en el caso de la Sara Carmen de Petersen define muchas veces también la misión del museo y y esto creo que también es importante recordar porque los museos son instituciones académicas que se dedican a la generación de conocimiento para eso son son pensados y por eso es que los museos no lo pueden hacer todo ¿verdad? entonces en general los museos responden a el tipo de colección que conservan que estudian y que exponen y es una especie de reducción de la realidad es como que cuando nosotros vamos al museo vemos una abstracción de una enorme del universo de producción material que hay en el mundo los museos son reducciones acotadas de esas realidades y por lo tanto tienen esas misiones muy específicas ¿verdad? entonces por eso es que también a veces hay fuerzas externas o generalmente se esperan muchas veces que los museos hagan ciertas cosas que no les corresponde y eso creo que es bien importante recordarlo también cuando hablamos de las colecciones de las misiones y de las funciones del museo siguiente por favor bueno les decía un poco sobre para recordar un poco cómo surge esta idea del museo en este día en particular ¿verdad? que se está celebrando el día de los museos que es este mundo fascinante que a mí me apasiona los museos surgen como decía en el siglo XVIII en Europa es realmente una invención del luminismo de cuando los príncipes generalmente son a partir de las donaciones reales de los reyes ¿verdad? como en Francia como los Medici en Italia y se pone a disposición del público ¿verdad? del pueblo digamos estas colecciones reales ¿verdad? es un gesto de pasar de eran colecciones que se seguían solamente en los palacios estaban solamente para el placer el disfrute de las clases de las élites y se ponen a disposición del pueblo también un momento en el que en la historia pues se va desarrollando también el sentimiento de nacionalismo ¿verdad? de identidad nacional y muchas veces estos países también van definiendo sus culturas a partir de sus colecciones ¿verdad? es el caso del Museo de Louvre el caso del Museo del Prado en Madrid ¿verdad? que van se van conformando también como elementos de orgullo nacional ¿verdad? son colecciones que representan al país que representan a su cultura que representan a su historia obviamente es una historia contada a partir de las élites a partir de de la estructura de poder y eso es algo que se va a ir modificando y se va a ir también es una especie como de pirámide que empieza desde arriba y se va a ir poco a poco siendo más inclusivo hasta ir llegando a la mayor cantidad de audiencias posibles siempre me gusta mencionar un poquito el tema del origen de los museos porque un poquito para entender la institución tenemos que reconocer que hay dos grandes grupos por así decirlo en el desarrollo de la museología y es que el museo como institución surge en Europa como decía surge de esta gran invención del iluminismo del siglo XVIII de esa ilusión esa emoción por el conocimiento por conocer el mundo más allá de las restricciones religiosas en ese caso y se van a convertir en estos templos ¿verdad? en estos templos del saber ¿verdad? por eso les ponía esas imágenes del museo de Cleveland que es un poquito como que resume esta idea del museo como templo ¿verdad? que sin embargo con el paso del tiempo también se le va a empezar a criticar y se va a ver al museo como mausoleo ¿verdad? que son estos edificios muy 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 de un diseño de un estilo muy clásico ¿verdad? muy inspirado en el templo de las musas ¿verdad? de los griegos y como conservan y como pues por lo menos hasta finales del siglo XIX como eran lugares donde la gente llegaba a experimentar placer aprender muchos de estos museos también fueron criados para educar al público para refinarlos ¿verdad? había un poquito esta visión de la élite queriendo como trasladar digamos el conocimiento a más personas sin embargo los museos van a tener dos fases una es la fase del coleccionismo ¿verdad? cuando los museos van conformando sus colecciones y eso va a definir un poco pues el carácter la misión la perspectiva que van a tener los museos y luego va a pasar la parte más interesante más activa que es algo que se va a desarrollar principalmente en el siglo XX que es la función y qué es lo que se va a hacer con esas colecciones a mí me gusta siempre dejar bien 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 claras las diferencias entre el museo europeo y el museo americano que es principalmente a partir del siglo XX cuando en Estados Unidos se empiezan a conformar los grandes museos para las grandes colecciones recordemos que como una de las consecuencias de la primera guerra mundial muchos de los aristócratas muchas de las personas de la gran burguesía de la gran burguesía perdón empiezan a perder sus fortunas y las obras de arte siempre han sido pues hasta cierto punto inversiones o estos objetos que se pueden ver acargados de valor que en algún momento de emergencia pues se pueden convertir en efectivo es un momento en el que históricamente coincide con el auge de la época durada en Estados Unidos y surgen estos grandes magnates principalmente en Nueva York en California que empiezan a disponer de unas fortunas ilimitadas inimaginables incluso en el presente y empiezan a aprovecharse de esta situación en Europa donde todas estas personas están se están viendo en dificultad y empiezan a adquirir grandes cantidades de obras de arte y las empiezan a llevar a Estados Unidos y son colecciones que desde un principio fueron pensadas también tanto para el disfrute personal de estos magnates que tenían sus grandes naciones pero también estaba esta idea de adquirir la mejor calidad de obras de arte para el país para esa nueva nación y eso también va a ser bien interesante respecto a cuando empezamos a diferenciar entre el museo europeo y el museo americano y es como con la formación de las grandes colecciones y los principales museos en Estados Unidos pensamos en el museo motocolitano de Nueva York o la National Gallery de Washington como estos museos fueron pensados y fueron colecciones que desde el momento de la adquisición y ya venía implícita esta idea de que en algún momento se iban a poner a disposición de un público pues con la idea del aprendizaje siempre se le dio como esa connotación más allá del gozo estético que pudieran servir de una forma para educar y eso va a ser un poquito lo que va a ir diferenciando al museo estadounidense del europeo principalmente en el siglo XX y es cómo se va a ir dando en Estados Unidos conforme se da toda esta conformación de las nuevas colecciones el planteamiento práctico típico de los gringos por así decirlo de cómo se van a usar esas colecciones y eso es algo bien bien importante porque nuestros museos nuestra actividad museológica en Guatemala va mucho más cercana que la de Estados Unidos que la europea porque en Europa va a ser más que todo hasta finales después de la segunda guerra mundial donde van a empezar también a cuestionarse cuál es la misión la visión de los museos aquí dice puede decirse que si este desarrollo de los museos de Estados Unidos hacia remotos palacios y templos llenos de objetos no asociados cercanamente con la vida de las personas a quienes se les pide que las disfruten y hagan provecho de ellas y exhibidas y administradas de forma que las hacen todavía más ajenas puede decirse que si este desarrollo ha sido natural e inevitable como se ha venido sugiriendo entonces nadie puede ser declarado responsable de este hecho y no mucho puede hacerse para corregir este error lo que quiere decir este texto básicamente es que ya decía John Cotton Dana que es un él era un bibliotecario que es considerado como el padre de la museología que es el que empieza a cuestionar qué es lo que se está haciendo con las colecciones de los museos empieza él es el que de alguna manera sienta las bases de esta nueva forma de pensar los museos de cómo plantea la idea de que tienen que dejar de ser instituciones rígidas que supuestamente fueron creadas para disfrute de las personas pero las personas para las cuales fueron creadas les resultaba como algo completamente ajeno entonces cómo es a partir de las actividades que se generan a partir de las colecciones que va pues venir todo este enorme auge y la enorme actividad educativa que van a conformar los museos de Estados Unidos siguiente por favor mencionaba un poco cómo cómo en Europa va a venir un poquito después esta transformación o esta evolución en la idea del museo y es que va a ser básicamente hasta después de la segunda guerra mundial todos sabemos que cuando hay guerras terribles instituciones bueno incluso ahora estamos viviendo algo en muchos sentidos parecido a una guerra que va a tomar mucho tiempo recuperarse en Europa va a ser principalmente después de todas las revoluciones sociales de los 60's que se empieza a cuestionar también la función del museo y me gusta siempre poner este ejemplo del centro de París porque va a ser el primer museo en Europa que va a romper completamente con esa tradición que venía que venía de siglos a partir del iluminismo del museo como templo de hecho la idea del Pompidú que actualmente he visto en retrospectiva nos parece un edificio hasta cierto punto feo se tuvo que demoler un mercado de la época del Ferroito muy lindo que existía en esa plaza para construir este museo sin embargo en el contexto histórico en el que surge es una idea de de no esconder lo que es un museo y esta idea de inside out la idea arquitectónica es sacar todas las estructuras y todo lo que los intestinos digamos de un edificio se sacan hacia el exterior y se vuelven a cierto punto accesorios decorativos no se esconden y va un poquito también con la idea de hacer que un museo es más que un templo donde se exponen objetos que a las personas les resultan ajenas se vuelva también una experiencia entonces básicamente es a partir de estos años de los 70s 80s 90s que surge esta revolución de la idea de museo como una experiencia es un poquito que lo vamos a ver más adelante en un cuadro de cómo se se redirecciona la atención de la colección de la actividad única de coleccionar y de exponer hacia a quién va dirigida esa actividad de colección hacia la experiencia del visitante cómo el ir a un museo se puede desarrollar un aprendizaje a partir de la experiencia cómo se puede romper con todas estas formas rígidas que se venían arrastrando hasta cierto punto desde desde hacía muchos siglos de esta idea del museo estático el museo al que va uno una vez ya vio lo que había que ver y no regresa entonces es un poquito este juego hacia cierto punto un poco lúdico de poder hacer esta visita una experiencia siguiente por favor bueno que dice según Ken Hudson autor del libro llamado Museums of Influence el cambio fundamental que ha afectado a los museos del mundo es la idea universalmente aceptada actualmente de que esos existen para servir al público y esto sí me gusta y es bueno ahí vemos una imagen de Casa Pópeno para que ustedes conozcan Casa Pópeno y es un poquito como para ponerles un ejemplo de cómo va cambiando esta idea del museo para que le sirva a un público y en el caso de Casa Pópeno lo voy a contar un poquito más adelante porque es un caso bastante particular que tampoco cabe en el concepto de museo no nos gusta definirlo de esa manera pero es bien importante esa última parte que va a ser realmente en este último siglo en el siglo XX donde va a cambiar la idea del museo como algo estático y se va a enfocar más hacia esa función que es de servir al público para servir a una comunidad durante la primera mitad del siglo XX va a ser Estados Unidos que nos van a llevar la delantera con todo este desarrollo de la museología del concepto de museo como algo dinámico como que va creciendo de la mano a quien va sirviendo ahora siempre se está pensando en la comunidad siempre se está pensando en la parte que usa el museo dice ya en 1931 Clarence Stein decía que un buen museo es un organismo viviente que no cesa de desarrollarse y nunca está completo estamos hablando de los años 30 se conoce se reconoce que con la organización flexible es posible disponer las salas de un modo que valorice cada objeto en particular transformar las locales según las nuevas necesidades desarrollar las colecciones en modo sistemático modificar la iluminación sea natural o artificial experimentar nuevos métodos de presentación sin alterar la organización general recordémonos que los museos clásicos los grandes y los primeros museos en Europa también sus interiores correspondían mucho al contexto de la época eran interiores historiados como se dice donde iban muy acorde al tipo de obra que se exponía y va a ser en Estados Unidos principalmente a partir de la concepción del museo de arte moderno donde surge la idea del cubo blanco esta idea del cubo blanco es un espacio neutro un espacio que no limita o no delimita al tipo de colección y va a permitir una mayor flexibilidad para exhibir y presentar cualquier tipo de objeto va a ser como una forma de irlo pensando menos restrictivo surge esta idea de las salas que se pueden separar que se pueden hacer más pequeñas que permiten ver a los rieles un tipo de iluminación más flexible y después son todas estas acciones que van a ir sentando las bases del museo como lo conocemos actualmente que como les digo va a surgir principalmente en Estados Unidos en la primera mitad del 20 siguiente por favor ahora ya entrando a la parte un poco más específica de las colecciones y me van a escuchar hablar constantemente de las colecciones y su uso esto no no es una idea que a todos las personas que están en la disciplina de la museología les gusta es generalmente una idea un poquito como más tal vez ahora estamos ya más familiarizados pero fue bastante revolucionaria pensar en que una colección relacionar la palabra uso con una colección en algún momento eso también causó bastante controversia pero va muy de la mano con esta idea de para qué fueron creadas las colecciones cuál es el objetivo de crear una colección vamos a verlo un poquito más adelante siguiente por favor esta frase también me gusta dice los museos son una invención humana no son algo inevitable eterno ideal o divino estos existen en función de las cosas que nosotros colocamos adentro y cambian según cada generación decida cómo ver y usar esas cosas y esta es una foto que tenemos del salón mayor de aquí de casa popeno y pues me gusta usarlo un poquito como ejemplo de cómo por ejemplo en el caso de nosotros la donación de casa popeno por parte de la familia se hace con la condición de que la casa quede abierta al público por medio de visitas guiadas pero que las colecciones se usen o sea aquí se aplica y casi de forma literal la palabra y es que no se quería que se convirtiera por eso es que no lo llamamos como un museo sino es una casa histórica donde los espacios los transformamos por ejemplo las actividades académicas suceden en los salones en las habitaciones en el caso del salón mayor de esa fotografía que están viendo colocamos las bancas una detrás de otra se vuelve un salón tenemos una pantalla que sale del techo del artesonado y por ejemplo a Marion Popeno que es la hija de Wilson que todavía vive y que viene muy seguido le encanta venir cuando tenemos actividades académicas y ver que estamos haciendo uso de los muebles por ejemplo uso de los espacios y entonces esa es una idea también bastante contemporánea de por ejemplo como la idea del museo se va a ir volviendo cada vez más flexible como las colecciones de la forma en la que las colecciones van a cumplir cierto fin que generalmente es siempre pensando en el fin educativo siguiente por favor en este cuadro es solamente para ilustrar esto que les venía hablando desde el principio que es a mano izquierda en celeste es esta idea de la evolución del museo en el siglo XX que va a ser realmente el siglo de la revolución museológica que dicen los museos hasta la primera mitad del siglo XX la atención está puesta en la colección conformación de colecciones conservación exposición y estudio y esta es digamos la parte en la que empieza la historia de los museos en la que empieza la museología enfocada en la colección y lamentablemente en muchos casos es una parte que no evolucionó es cuando vemos estos museos que siguen exponiendo lo mismo y de la misma forma desde que se consiguieron cuando realmente la idea del museo es que empieza de una manera pero tiene que ir evolucionando y el conformar un museo conformar una colección es tan solo el inicio porque lo que lo hace el libro es la actividad luego vemos del lado derecho en colores neutros dice evolución de los museos a partir de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y posterior influencia al resto del mundo atención puesta en las audiencias visitantes público fin educativo es decir de uso de las colecciones y esta es la parte donde les decía que se empieza a diferenciar mucho en la museología desde a partir de la tradicional a la más contemporánea de cuál es el uso de las colecciones que es lo que vamos a ver cuando entremos a la parte de la sala Carmen de Pettersen que es una forma completamente nueva de generar este uso de colecciones siguiente por favor bueno para hablar ya en específico de las colecciones si me parece interesante como les decía al principio ir de lo general a lo particular y cómo en el museo Shell se empieza a generar un uso distinto a las colecciones una forma distinta de exponer las colecciones y cómo muchas veces cuando los museos tienen colecciones muy grandes cómo es muy útil hacer una selección de pequeñas colecciones y a partir de eso generar conocimientos específicos verá en el caso de esta imagen vemos esta y creo que en una siguiente podemos ver una de las exposiciones que creo yo que son de las más interesantes del museo que es de las camisas de hombre pasamos a la siguiente por favor hablando ahorita vamos a hablar sobre eso solo si me parece bien importante resaltar esos tres aspectos hablando del uso de las colecciones se parte de la premisa que las colecciones no representan solamente o principalmente un valor en sí mismas sino que su verdadero valor radica en lo que se puede aprender de ellas esto implica el uso que un museo hace de sus colecciones para un fin educativo y formativo las colecciones representan una especie de tecnología creativa un medio para hacer cosas nuevas las colecciones no solamente enriquecen nuestros sentidos sobre dónde venimos o sobre la constitución de las culturas en las que habitamos ellas también son recursos para el futuro y esto me parece bien importante porque va implícito en lo que quisimos transmitir en la sala Carmen de Petersen de qué tipo de uso qué tipo de objetivo qué tipo de aprendizaje queríamos generar o proponer a partir de una forma distinta de presentar una colección como las acorelas de Carmen de Petersen en contraste a cómo se venían presentando desde hacía muchos años siguiente por favor a mí me gusta seguir mucho a este museólogo para quien le llame la atención y si quisiera tal vez solo detenerme un poquito en una reflexión de que las exposiciones no son solamente y principalmente las temporales no son acciones o proyectos de los museos solamente para llenar un espacio o para ejecutar un presupuesto sino que tienen un objetivo mucho más amplio en este caso dicen retrospectiva ha sido ingenuo esperar que un conjunto de objetos pudiera constituir una expresión objetiva completa o enciclopédica de un periodo histórico o una forma de vida del mismo modo en que un set de trajes o cierta utilería puedan representar una ópera sin embargo las colecciones sí representan las historias de su propia formación y de historias del arte ciencias o viajes más amplias que hayan podido estimular su formación las colecciones son a su manera poderosos instrumentos para interpretación de aquellas historias más amplias así como de otras condiciones y procesos y eso me parece bien interesante porque aplica muy bien en el caso de Carmen de Petersen de cómo las acuarelas cómo esta colección y también la forma en la que la presentamos en la nueva sala cuenta su propia historia la idea que estaba detrás de la creación de esas acuarelas que lo voy a mencionar ahorita más adelante es bien interesante cuando vemos estas colecciones y ver que no son solamente el valor en sí misma sino también la historia que cuentan detrás de cómo fueron conformadas de cuál fue la cabeza cuál fue la intención del coleccionista cuando las cuando las construyeron previas a la donación o préstamo en un museo siguiente por favor lo que les mencionaba esta es una de las de las exposiciones que yo considero más interesantes del museo y es un poquito también porque nos ayuda a dirigir nuestra atención a un tema específico ante todo con esta colección maravillosa de camisas de hombre que como sabemos el traje tradicional de hombre es el que más se ha perdido en la cultura de Guatemala y en esta exposición pues tenemos la oportunidad de ver de una forma un poquito como más abstraída de toda esta gran colección se sacan estos pocos elementos muy específicos y nos ayudan a generar un nuevo aprendizaje respecto a un tema muy amplio como es el tema del traje indígena que es enorme que nunca se termina de aprender siguiente por favor vamos a pasar a la siguiente bueno también dice este museólogo así como un anillo puede representar la materialización de un voto matrimonial del mismo modo una colección no es tanto una masa de cosas individuales sino más bien la materialización de intenciones sucesivas una colección representa un cuerpo de evidencias más que un depósito arqueológico una formación de cosas in situ reunidas y traídas de otra parte y en este caso que es la sala de cofradías es un poquito respondiendo a esta idea de cómo estos objetos que son traídos de un contexto completamente diferente se traen a una sala en este caso que es también una exposición temporal sobre las cofradías cómo a la hora de poder combinar todos estos elementos que vienen de distintas colecciones nos ayudan de alguna forma a tener una visión un poquito como más completa o más redonda de un tema que puede ser muy complejo de entender a partir de un museo porque se llevan a cabo en comunidades que muchas veces no conocemos o sobre las cuales conocemos muy poco entonces esta es una imagen que ilustra un poquito esta intención de poder recrear o contextualizar al textil indígena en una sala que habla sobre las cofradías con todos estos elementos digamos ceremoniales que se usan para las ceremonias de las cofradías siguiente por favor y ya para aterrizar esta idea de la forma de conceptualizar y de pensar una exposición temporal estas son creo que tenemos dos imágenes de la disposición que se tenía de la sala de Carmen de Petersen es una sala bastante grande bastante hermosa en la que se estaban exponiendo en ese momento me parece que son 61 acuarelas las que conforman toda la colección y que fue parte de la de la intención de esta de este préstamo a largo plazo que están en un sufructo que la condición es que todas las acuarelas estuvieran expuestas y nos dimos cuenta que después de muchos años de que esto había sucedido por lo general hay tanta información en el museo que a la hora de salir y pasar por esta última sala la gente por lo general no se detenía era un poquito como que quedaba un poquito rezagada es mucha información son muchas piezas son muy hermosas pero pensamos que podía haber alguna solución para poder hacer que esta sala fuera más agradable más la intención era que la gente se detuviera que no pasara solo de largo sino que de alguna forma algo que ha estado ahí por tanto tiempo se pudiera ver de una forma completamente distinta esa es otra de las fotos donde podemos ver cómo estaban todas las acuarelas colgadas que de alguna manera pues la gente pues ya va un poquito cansada y era un poquito difícil poderle dedicar la atención que cada una merece siguiente esta también es de la de la anterior y esta es ya una imagen de la nueva sala Carmen de Petersen para la cual lo que hicimos fue hacer una edición y fue un poquito sobre esta idea de bueno cómo con estas maravillosas acuarelas cómo podemos hacer que el visitante se interese en conocerlas un poco más en observarlas con más atención y sabíamos que los descendientes de Julia Prochaz que habían donado varios de los trajes que utilizó doña Carmen de Petersen como modelos para las acuarelas entonces se nos ocurrió hacer esta por eso es que la exposición se llama Doble Mirada Diálogos entre piezas originales y su retrato de la colección de acuarelas de Carmen de Petersen una de las principales ideas fue editar ¿verdad? exponer solamente algunas de las acuarelas para poder también generar un poco de rotación que tampoco le cae nada mal desde el punto de vista de conservación preventiva y que utilizáramos aquellas acuarelas cuyos trajes teníamos de la colección tanto de la colección Procharsi o de la colección permanente del Museo Uxchel y así es como se genera esta esta nueva forma de presentarlo de una manera un poquito como más interactiva que vamos a ver más adelante solo quisiera leer rápidamente un fragmento que escribió Carmen en su libro donde explica sus acuarelas que habla un poquito también sobre la intención y sobre esa por ejemplo el título de la exposición que es Doble Mirada a mí también me interesaba mucho enfocarnos en la mirada de Carmen de Petersen verá qué es lo que ella veía a la hora de hacer sus acuarelas y cómo esa mirada se refuerza al colocarle el objeto real a la par dice decidí dejar constancia del mayor número de trajes notables que se usan solo en el altiplano por resultar demasiado apesados para el clima tropical donde yo vivo pedí prestados a amigos coleccionistas sus finos y antiguos tejidos y como primer modelo escogí a un hombre dentro de nuestros trabajadores regulares de campo podrán imaginarse mi sorpresa cuando al tenerlo ante mí ataviado con su verdadero traje me di cuenta que había desaparecido el humilde campesino y en su lugar me enfrentaba a un hombre orgulloso seguro de sí mismo que merecía respeto éramos iguales él con su orgullosa sangre maya bajo su piel morena y yo bajo la mía blanca con los mismos valores básicos de la vida de la moral y la conducta y si quiere pasamos a la siguiente Pedro a mí me parece que es muy interesante y que se nota mucho más esa dignidad que trató doña Carmen de representar en sus acuarelas cuando vemos a los cuadros un poquito más desahogados y pues aquí les presentamos varias perspectivas de la sala donde se puede ver cómo tratamos de presentar a las obras a lado de textiles que fueran o el mismo que utilizó doña Carmen para la pintura o en el caso de los tocados que están sobre los dos pintos negros de la colección del museo lo más parecido posible a lo que retrató doña Carmen y pues ha sido una sala bastante considero bastante exitosa por lo que hemos visto con los visitantes porque permite una visión un poquito más entretenida digamos de cómo podemos enfocarle mucho más atención a las pintoras pero también al objeto entonces hay también idea de cierta interacción ustedes pueden abrir ciertas gavetas y buscar el textil que está representado ha sido también una forma de poder generar ese diálogo ¿verdad? no solamente ver el objeto pintado sino verlo en la realidad y ver por ejemplo cómo cambia la realidad con el retrato respecto a lo vivo los colores al detalle del bordado cómo Carmen en acuarela plasmó todos esos detalles cómo algunos trajes son más reconocibles que otros en fin nos genera mucha una información digamos desde otra perspectiva que anteriormente no había sido tomada en cuenta siguiente por favor aquí vemos también un poquito más estos son trajes de la colección permanente siguiente esos sí son de la colección de Lucharsky entonces abajo vemos los textiles de arriba vemos las acuarelas entonces podemos estar haciendo todo el tiempo comparaciones viendo el cuadro y luego viendo el traje en vivo siguiente también es una pieza que fue representada o una muy parecida en algunas de las acuarelas siguiente también tratamos siempre en esa vitrina de exponer la mayor cantidad de material para ver el contexto para ver un poquito que hay detrás de esa mano maestra de esta artista de sus bocetos de sus instrumentos de material con el que ella trabajaba siguiente y también el libro que de hecho ganó la orden del Quetzal en 1976 cuando fue publicado es una obra maravillosa un registro muy muy importante que considerábamos que de alguna manera pasaba desapercibido al quedar la sala un poquito rezagada ese problema tienen generalmente cuando hay un recorrido en un museo la última sala tiende a ser donde la gente ya está muy cansada donde la gente no se detiene entonces en este caso quisimos hacer esta reedición esta reconcepción de la sala para que se volviera para que la mejorara o potenciara todavía más la visita al museo después de haber visto las salas anteriores siguiente y pues para terminar solamente para darles dos ejemplos de cómo estas exposiciones temporales nos pueden ayudar a dar una visión distinta o a reenfocar la atención o ayudar a que la atención se pueda enfocar en temas específicos a partir de una gran colección esta es una exposición que hicimos aquí en Casa Pópeno en noviembre del año pasado que se llamaba Retratos de la Pasión de Jesús y fue a partir del crucifijo que ven a mano izquierda que es una obra es una réplica de una obra de Guillermo Grajeda Mena y generamos toda una colección de obras que hablan sobre la Pasión de Jesús desde el siglo XVIII hasta el modernismo de cómo no desde el punto vista religioso sino cómo la Pasión de Jesús ha sido un tema constante en la historia del arte entonces fue a partir de ciertas pesas de la colección si ustedes ven las imágenes del lado derecho tenemos arriba de la chimenea un San Francisco de Cristóbal de Villar Pando que es una obra que tenemos aquí en el museo y hay otras algunas más antiguas que nos ayudaron a utilizarlas como punto de partida para esta exposición pues un poco más general pero partiendo como tenemos tantas obras religiosas pues escogimos solo algunas y a partir de esa se construyó esta pequeña exposición siguiente y esta fue la última que tuvimos que lamentablemente y también para hacer un poquito de mención de lo que se sufrió en todos los museos del mundo con el tema de la pandemia y esta era una exposición maravillosa que tuvimos que suspender a la semana de haberla inaugurado que era de grabados europeos de ciudades son grabados franceses del siglo XVIII de ciudades europeas pero son son vistas eran hechas para verse a partir de un aparato entonces son un tipo de grabado muy específico muy muy interesantes que son parte de la colección de Casa Popeno que recibimos también una colección enorme con un archivo también muy grande entonces vienen estos grabados que forman parte de una de las colecciones y decidimos hacer esta pequeña colección enfocada únicamente en estos grabados entonces es solamente para ilustrar un poquito cómo cómo esta atención está enfocada más hacia el uso que se hacen de las exposiciones trasladado a un lenguaje mucho más amigable mucho más accesible que nos puedan ayudar a poder encontrar diferentes perspectivas de todo lo que se puede aprender a partir de una colección así es que yo aquí me voy a detener y quisiera abrir tenemos 15 minutos para preguntas y me va a dar mucho gusto poderlas recibir y espero poderlas contestar gracias